... Bueno, a ver, ¿dónde tengo...? Informa Nueve Diario. San Miguel de Tucumán, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, suspendió las medidas de fuerza que venía realizando desde la semana anterior y abrió un compás de espera hasta el próximo viernes para volver a tratar el tema salarial. Caso Escacerra. La justicia deslindó de manera absoluta la responsabilidad de Independiente en el desgraciado incidente ocurrido el 7 de abril de 1985, en el que murió el joven Adrián Escacerra, durante el partido en que el equipo de Independiente de Avellaneda enfrentó a Boca Juniors. Deportes. El entrenador Carlos Boismese aceptó hoy oficialmente continuar conduciendo al seleccionado argentino de básquetbol hasta la finalización del próximo campeonato sudamericano que se llevará a cabo en Venezuela en mayo próximo. Pronóstico del tiempo. Dice, nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, pero 30% de probabilidad de chaparrones. Viento leve del norte rotando al sur. Mínima prevista a 13 grados, máxima 21. En tanto que para el miércoles dice, bueno fresco con leve ascenso de la temperatura. En instantes regresamos con toda la actualidad, nacional e internacional. Informo Nueve Diario. ¿Por qué no sorprendo siempre en mi oficina? ¿Qué es esto, Pérez? ¿Qué hace aquí? Eso pregunto yo, señor. ¿Qué es esto? Yo buscaba los remitos. Pero vos qué no sé en su despacho. Los remitos de... De... Bueno, de... No, ¿qué olvidadizo esta vez? Los nombres no los recuerda. Dinastía de Fuego. Un thriller apasionante de amor, venganza, corrupción y violencia. Dinastía de Fuego. Jim Hackman y Jennifer Beats. La estrella de Flashdance. En un film impactante que lo golpeará en lo más profundo. Dinastía de Fuego. La película. Próximamente en las mejores salas. Mañana continúa la diversión en Canal 9. Los pequeños aventureros y el tesoro perdido. Tres chicos en busca de aventuras hallaron el mapa de un fabuloso tesoro. ¿Pero quién lo encontrará primero, los chicos o los bandidos? No se pierdas la segunda y última parte de... Los pequeños aventureros y el tesoro perdido. Mañana a las 9 de la noche por... Canal 9. Libertad. Cada vez que nos peleamos, cada vez que estamos bien. Cada vez que lo encontramos, lo volvemos a perder. ¡Cada! ¿Te gustó el ejito? No sé, no sé, no sé, no puedo grabar. Salí, ¿por qué la jupís un poquito más? Perdóname, no sé cómo. ¿Qué puso usted? Esa es cualquier tren de Taiwankong. Boca sigue adelante en la Libertadores. Este miércoles Boca Juniors enfrenta como visitante al Corinthians de Brasil. Una prueba de fuego para Boca, que busca el título de campeón en el máximo torneo del fútbol de América. Corinthians Boca Juniors, en directo desde San Pablo, este miércoles a las 9 y cuarto de la noche, por Canal 9, Libertad. Querida, vuélvanos un segundo. Ya voy. Hay elementos que estando al alcance de sus hijos, son peligrosos. Recuerde, para los grandes, son pequeños descuidos. Para los niños, grandes riesgos. Este martes, en Nueve Diario, Santiago de Estrada, defiende e informa a los jubilados. Catamarca, más detenidos, rescatan documentación robada. Emocionante reencuentro de dos hermanos italianos que no se veían desde hace 43 años. Toda la información este martes en Nueve Diario, primera edición a la una de la tarde. Televisión satelital, Canal 9, transmitiendo en simultáneo con 630 canales para todo el país. Este jueves a las 11 de la noche, lo esperamos con un escalofriante enigma que usted puede resolver por mil dólares de recompensa. Vamos, anímese a ser el detective en mejor pago de la televisión, porque de la mano de Raúl Portal, somos todos detectives. Somos todos detectives. Este jueves a las 11 de la noche, por Canal 9, Libertad. Dinastía de Fuego. Un thriller apasionante de amor, venganza, corrupción y violencia. Dinastía de Fuego. Jim Hackman y Jennifer Pease. La estrella de Flash Tango. En un film impactante que lo golpeará en lo más profundo. Dinastía de Fuego. La película. Próximamente, en las mejores salas. Se necesita con suma urgencia sangre del grupo cero factor RH negativo. A quienes puedan suministrarla, rogamos llamar al teléfono 784-6955. Reiteramos. Se necesita con suma urgencia sangre del grupo cero factor RH negativo. A quienes puedan suministrarla, rogamos llamar al teléfono 784-6955. Muchas gracias. ¿Qué, qué, 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 qué? No tiene una goma. ¿Qué puso usted? Esa que traen de Taiwán con... ¿Cómo va a poner una cosa? Está totalmente loco. Está totalmente loco. Me parecía raro. ¿Me parecía raro? Sí. ¿Cafecito? No, cómrate. Gracias. ¿Me quedo con el vuelto? Sí, tirá no hay más. ¿Me amable? ¿Me quedo con el vuelto? ¿Me quedo con el vuelto?